En algún rincón De un salón de clases Se quedó el recuerdo De un primer amor ¿A quién fue mi luz, mi sol? Mi motivación Hoy la acabo de perder Le hice daño Cuando mis amigos Me pregunten ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el amor? ¿Qué quería tanto, tanto? Mis ojos Delatarán mi dolor Cometí el peor error Engañé a quien me quería tanto ¿A quién era todo, todo, todo? Todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Le causé una herida Una herida Ella era todo, todo, todo Mis esperanzas van perdidas El dolor que le causé Dejo mil heridas Mil heridas Siendo ella todo Siendo ella todo Para mí Ella era todo Ella era todo Para mí Ella era todo A quien era todo, todo, todo Todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Le causé una herida Una herida Ah, 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 ah Ah, ah, ah Música Cuánto diera yo Porque me escucharas Y decirte cuánto Siento tu dolor Pero sé muy bien No bastan palabras Para disculpar Lo que yo causé Por lo que más quieras No me olvides Por favor Dame la oportunidad Reconquistar Tu corazón Solo Dios sabe Lo arrepentido que estoy Que mi propia alma doy Por tenerte entre mis brazos Porque tú eres todo, todo, todo Todo lo que tengo en la vida Y no te voy a perder Si tú eres mi vida Eres mi vida Porque eres todo, todo, todo Todo lo que quiero en la vida Y no te quiero perder Y no te quiero perder Una herida Hoy la acabo de perder Le causé una herida Una herida Ella era todo, 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 todo Todo lo que tenía en mi vida Por lo que acabo de perder Por lo que acabo de perder ¿Qué es lo que me ha letrando? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tenemos que tomar?